Es tiempo de romper los récords Servicio, calidad, una gran existencia en rines Yalta Michi, BF Goodrich, Toyo, Nito, accesorios Líderes en ventas de yandas Y todas con la norma oficial de calidad A presión en mayoreo Sonora Autobotique, su conexión con los rines de lujo Las llantas y los rines son el motivo de estar siempre en movimiento Sonora Autobotique Sonora Autobotique es para ti La mañana de este jueves El candidato a la diputación por el séptimo distrito, Vicente Terán Uribe Y la candidata a la presidencia municipal, Irma Villalobos Sostuvieron un encuentro con los obreros de la maquiladora Mefasa Ubicada en la colonia Ferrocarril Donde además de una agradable convivencia Reconocieron el gran ambiente de trabajo Por la tarde, sostuvieron una reunión de barrio En la casa del señor Juan Luis Valenzuela En coordinación con el profesor Carlos Germán Estrada Donde se dieron cita decenas de vecinos La candidata del PRI a la presidencia municipal, Irma Villalobos Estacó además que se compromete a incrementar de 4.000 a 7.500 El número de familias beneficiadas con un terreno con todos los servicios En la colonia Nuevo Sonora El candidato del PRI a la diputación por el séptimo distrito, Vicente Terán Hizo el compromiso a nombre de la fórmula PRIista De abatir la falta de electrificación que existe en algunas calles de la colonia Pueblo Nuevo Propuesta que fue aplaudida por todos los vecinos Agregó que drenaje y pavimentación son también un referente de sus administraciones Por lo que estos proyectos van a continuar para abatir el rezago en estos rubros Reportó para Cuarto Poder Robin Beltrán Gracias por ver el video